El amor también da miedo, ¿no? Creo que sí. Si sientes amor por alguien y te corresponde, es inevitable que haya muchos momentos frágiles en los que temes que el amor se vaya o que la persona que amas ame a otra. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Ni siquiera el corazón puede descansar cuando le llenan de amor y le corresponden? Supongo que sí, pero algo de incertidumbre siempre va de la mano. Por eso hay que cuidarlo, tenerlo cerca, tratarlo cada día con amabilidad y cariño. Solo entonces la incertidumbre y el miedo se van. Seguirán por ahí, pero no tienen por qué volver. Ni los mires, no están. Cree en tu propia historia. Crea tu propia historia. Quiero estar.